y generar dudas por aquello del indubio pro reo con que haya una sola duda se debe resolver a favor del procesado y miren ustedes acá dicen ellos por ejemplo acá le hice conversando con otro abogado defensor dice cuando es una defensa floja si tiene los hechos golpea con los hechos si tiene la ley golpea con la ley y si no tiene ninguno golpea la mesa buena esa buena esa no bien en el tema de los interrogatorios por ahí estaba viendo uno cuando le hacen la observación aún al interrogatorio del policial yo voy ya en el capítulo 8 y entonces sientan en el estado oficial al policía captor al que lo coge en la escena de allá en la en la residencia lujosa de él y lo cogen allí cuando él va a buscar a su esposa dice para conversar con ella y la policía lo captura lo esposa y ahí empieza el interrogatorio de la defensa que por qué razón se le había esposado si no había si es que todavía no era no es culpable no eso eso ni siquiera un sospechoso y entonces dice acá es muy malo cuando un testigo te destruye pero es peor aún cuando el fiscal lo usa para hacer tiempo ya que este testigo que está destruyendo te es lo único que el jurado escuchará ese día que se hace entonces le pregunta la la chofer que lo transportan el que le conduce el lincoln y él dice cambia la conversación es que en este caso cuando están pues cuando están en el interrogatorio el fiscal termina creo hay allá es a las cuatro y media de la tarde que se suspende era las cuatro y veintisiete de la tarde entonces el juez dice bueno dejo aquí el testimonio para mañana entonces él dice no momento un momentico yo no tengo sino dos preguntas señor juez yo no me voy a demorar mucho con el testigo porque ese testigo es muy ocupado es un policía muy ocupado y entonces él logra que hacer el contra interrogatorio y es una técnica importantísima claro usted no deje para el otro día eso porque ese testigo al otro día o le acomoda las cosas se las cambia usted ya todo el mundo le ha perdido el sentido hasta pero obviamente que estoy hablando de los de los jurados pero acá en colombia no es nada diferente es la misma cosa el jurado es uno el juez ahí está el juez me pasó en el caso de isidoro mire yo con todo respeto con el tribunal de cali que confirmó la decisión del juez de primera instancia yo recuerdo muy bien a mí no se me no se me olvida cuando la menor entró en cámara gesel fue llevada la fiscal empezó a preguntar a preguntar en el en tránsito de ese interrogatorio de la fiscal hubo tres veces que entró en llanto entonces la que estaba interrogando la defensoría familia dijo que era mejor retirarla y entonces pues yo dije bueno pero es que es mi contra interrogatorio no pero había que retirarla porque ya estaba en llanto la niñita la niña yo dije bueno pues listo pero se sucede suspende y se continuará y resulta de que no volvió al estrado judicial en cámara gesel yo dije bueno que pasó porque no la volvieron no entendieron era de que cuando me preguntaron que si se retiraba dije pues claro que ya está en llanto pues claro pero vuelve el estado judicial que para ello no haya quedado de constancia de eso y por lo tanto entonces cuando me fui en apelación a la corte al tribunal de calle me dijeron no es que el abogado permitió que se retirara y yo no realicé el derecho de contradicción yo miguel escobar completamente en una situación de la que jamás desde mi perspectiva hablando del principio de confrontación iba a permitir que no volviera al estado judicial porque tenía preguntas que pasarle a través de la defensoría de familia sin embargo eso no pasó esa vuelta a donde Aquiles y el tribunal explotó esa mina confirmando la decisión cuando todo lo material probatorio las evidencias que entraron porque aquí es donde les digo señores colegas la evidencia física que usted aporte miren en este término la está determinada la pertinencia está determinada por la conjugación de varios factores les decía en el caso de homicidio tiene que decir que la sangre es humana dos que la sangre corresponde a la víctima tercero que es allá en la camisa y cuarto que la camisa le pertenece a los acusados si eso no lo dice el fiscal puntualmente la pertinencia no está dada en esos factores y para cada uno de ellos debe llevar a juicio allá llevar a ese perito el policía que encontró la sangre en la camisa el hematólogo que va a decir que eso es sangre humana y no es sangre animal que además de eso que fue allá en una camisa y que en esa camisa le pertenece a la acusada todo eso con una declaración o testigo directo para cada uno de esos factores testimonio directo para cada uno no estoy hablando del testigo que vio cuando mató Pedro a Juan no en este caso de Johnny el leal pues como yo lo había titulado los hechos indicadores o indicios evidencia física pues esa evidencia física es que de algo conocido allá en la escena del delito se va a llegar a algo desconocido o sea allí por lo menos en la escena del delito pues es un cuchillo el arma con el que se causaron heridas graves tanto al hermano como a la madre pues ahí tendrá que aplicar esta técnica de incorporación de evidencias tiempo 40 bien miren entonces eso es importante bien entra ahora que estaba viendo no hace mucho estaba continuando viendo el canal entra el perito que le hizo la prueba de residuo de disparos porque no hay arma en la escena del delito de la película que les estoy comentando con la que se asesinaron asesinaron a la esposa y al amante hay prueba de residuo de disparos que se llama técnicamente en inglés el GSR esa se pretende es identificar plomo bario y antimonio en la zona más frecuente de manipulación durante el uso de un arma de fuego la mano derecha la mano izquierda si es zurdo si es diestro o es ambidiestro con ese perito y acá entonces sucede algo muy interesante allí porque el perito había hecho él tiene experiencia dice que ha revisado más de 100 casos pero resulta que hubo un informe donde falló y justamente fue un examen de prueba de residuo de disparos donde él no fue atento idóneo y entonces aquí se la explota del defensor y le dice usted presentó ese informe y ese informe estuvo ajeno a la realidad como perito que usted claro eso lo marcó y entonces ahora viene aquí un asunto sobre el descubrimiento de la prueba desde el documento porque dice el perito el perito le contesta lo que pasa es que a partir de esa fecha después de eso mi supervisora le coloca unas letras iniciales en el informe pero el defensor dice no momentico este informe que me pasó el fiscal no tiene esas señales esas letras de las que la supervisora entonces no le ha hecho el descubrimiento el fiscal del documento real bueno ahí queda ahí quedó la continuación de eso mire es que esto es tan interesante hombre en materia de investigación pero yo quería centrarme pues básicamente era a decirles que pues esa justicia nuestra hombre todavía es para mí no 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 puede hacer que pronto no decir que todos que es lo general pero hombre hay muchas fallas muchas fallas bueno mire es que en esto de la investigación usted como abogado yo le recomiendo muchachos vea no solamente hagas en su termina en pregrado hagas en una especialización se la recomiendo en criminalística abogado que sepa de criminalística es un abogado que tiene una visión más amplia para recomendar y coger a sus investigadores y ganarse pues una defensa bueno un amigo me dice ve Miguel le voy a contar este y esto no es cuento una historia porque tengo las pruebas Miguel fíjate que pues la la señora mía y salve este matrimonio la señora mía me dice Miguel es que me llevo una carta anónima entonces yo no sé yo tengo dudas y esa carta anónima que te dice dije no esa no es de mi mujer sino anónima y que dice la carta pero les muestro ustedes como está la carta en esta forma ambas son en la misma envoltura que quede constancia eso resulta de que entonces yo leo la carta y dice así febrero tal de tal año recuerdo el día que nos conocimos como si fuera ayer y no puedo evitar una sonrisa en mi rostro bueno esta no esta es la la anterior la que él tiene la carta que le escribió la esposa y se la dio pero le llegó fue esta esta que sí como está en estos términos esa envoltura igual a la otra y la carta dice así declaración de amor fecha tal fecha un día cualquiera mayo de tal año señor perdón por escribirle pero quiero que se dé cuenta de mi admiración y amor que tengo por usted déjame déjeme decirle que es usted un gran caballero amable atento alegre guapo fuerte noble y se percibe que tiene lindos sentimientos hace más de un año que estoy sintiendo cosas lindas y especiales por usted y hoy quiero expresárselas por medio de estas líneas espero no molestarlo pero soy su más fiel admiradora al igual que sé que tiene dueña y está enamorado creo pero eso no me impide que yo le exprese lo que siento por medio de este escrito esperaré el momento que pueda fijarse en mí me haría feliz una simple mirada yo siempre estoy pendiente de usted porque es el hombre que cualquier mujer desearía tener a su lado atentamente su más fiel y enamorada admiradora estrella fugaz bueno yo le dije bueno yo tengo conocimiento de criminalística y pues de esto de de grafología préstame entonces tráeme una carta de tu señora que vamos a salir de dudas y las cotejo las escrituras hizo un gran esfuerzo en cambiar la letra pero no pudo esa es la primera falla del falsificador hace el intento de cambiar su escritura pero no tiene igual detalle en algunos en algunas letras y en algunos números y coincidencialmente los números en la en la fecha en los números el 2 aparece igualito yo le digo mi querido amigo le puedo decir a usted que esa carta de declaración de amor de esa estrella fugaz es su señora esposa así que le está mandando mensajes para que usted pues se fije más en ella y salve ese amor y que usted por lo menos le declare y le jure amor y dígale que usted no va a ser infiel que usted no le va a fallar y que y muestre esa carta y dígale hombre mira lo que me llegó y yo que hago caso a esto que es que asunto imagínate yo que te quiero a ti yo que tú eres que eres mi amor tú que eres mi afrodita la diosa de la belleza de la sensibilidad y del amor no te va a cambiar por nadie se fortaleció ese matrimonio lo salvé todo por tener un conocimiento vago algo un criminalismo artística particularmente en grafología un texto en fotocopia no se puede examinar con un original eso es una otra clave en los temas de grafología en mi experiencia que tuve como funcionario pues mandé muchos a hacer escritos para hacer cotejos y cosas de estas bueno así finalmente entonces quiero terminar este esta charlita espero que les sirva que les que les guste y pues yo saco la cara por la justicia colombiana pero tiene que mejorar tiene que mejorar muchas cosas realmente así como estamos necesitamos cambios mis queridos amigos tengan ustedes pues un feliz día chao chao chau chau chau